Buenas familia, como siempre para los que me conocéis soy Elio y bueno, ahora me veis, acabo de entrar al coche después de parar en una gasolinera y diréis ¿dónde vais? o sea ¿dónde vais? ¿dónde voy? que voy solo ¿dónde voy? bueno, a muchos lo sabréis ya, a algunos os acabaréis de conectar en el canal después de mucho tiempo o habéis entrado en este canal de casualidad pues voy de camino a Riaño, a participar en el Riaño Trail Run una carrera por etapas en la que en 3 días recorreré 91 km, una porrada de desnivel y montañas de todo tipo, montaña palentina, montaña leonesa y picos de Europa la verdad que estoy súper motivado, tengo muchas ganas y nada dicho esto, marchamos para allá, empezamos bueno familia, acabo de llegar, y llego justamente cuando empieza el briefing no sé si os veis ahí, aquí se va juntando la gente y está de paí cascando madre mía, qué sitio más bonito, no lo conocía, sitio precioso pero bueno, voy a atender un poco y ahora os enseño ¡Sí! ¡Esta pantalla! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estoy con Alberto y Pedro Pablo o Pablo Pedro. Canal, Alberto Morcu y Red Cry, ¿verdad? Ahí está. Lo tengo fácil contigo, ¿verdad? Tengo un amigo que se llama Pablo, siempre le llamo Pedro, y otro que se llama Pedro y siempre le llamo Pablo. Así que contigo, todo el amigo Pablo. Aquí estamos, ya hemos estado en el briefing. Ahora ya voy a por el dorsal y esas cosillas para buscar casetas y a disfrutar el día. A disfrutarlo. ¿Cómo ganas? Hay mucha ganas y mucho miedo también, ¿eh? Que nada, que no. Vamos a ganar, vamos a ganar. A por podio, vien a por podio aquí. Vamos a ver. Bueno, es que os enseño el chalet que voy a tener este fin de semana. A ver, que se me cae la sombra. Aquí está, en mi casa de Tuca. Madre mía, que ganas. No era consciente de las ganas que tenía de esta carrera, hasta que estaba ya aquí llegando, que me empezaba a poner nervioso. Y, ¡buah!, tengo un subidón que vamos, nos vamos a pasar genial. Vamos a tener suerte que está haciendo un día genial, como estáis viendo. A ver si aguanta así todo el fin de semana y a disfrutar. Voy a caldarme, a preparar la caseta, y voy a hacer grabar un poco aquí a Pedro Pablo y a Alberto Morcu. Vamos a hablar un poco con ellos, a ver qué plan tienen. Y luego ya acabamos con el vídeo por hoy. Estoy aquí comentando que los que seguís a Alberto Morcu, lo habréis visto que él es todo en listas ahí, todo preparado. Todo ahí muy bien apuntado y muy bien colocado. Y yo les estoy enseñando aquí que estoy cogiendo las cosas, les he pedido ayuda. Tengo aquí las mochilas y toda la mierda que he ido aquí atropando sobre la marcha, se mueve acordando. Dos tipos diferentes de personalidades, un tío acaldado y ordenado y un bardal. Y eso que no habéis visto el coche como la tenía por dentro. Ahora tengo ahí un par de mantas, pero bueno, yo creo que no me hace falta para el fin de semana. No parece, no parece. Ya venimos a la noche como entra la noche de fresca. A ver. Bueno, él ha traído un drone y hemos llegado al acuerdo que vamos a dormir juntos para si pasa frío a cambio de imágenes de drone. Estela, no te enfades. Estos son compañeros de oficio. Ahí está. Cargando ahí con el campamento. Así da gusto. ¿Qué, preparados? A ver, ahora ya que se oyen mejor. ¿Con ganas? Bueno, sí, hay ganas de vivir esta experiencia única, ¿no? Por lo menos en nuestra zona no nos encontramos este tipo de montañas. No hay tanta montaña. Montañucas, ¿no? Sí, son montañucas. Así que sí, con ganas de disfrutarlas. ¿Y tú? Con ganas de empezar. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Lo más difícil ya está hecho que es llegar aquí. Ya mañana es un paseuco. Mañana, minuto arriba, minuto abajo, a meta llegamos. A mí lo que me tal es la cresta esa del espigüete que me han dicho que es... Es espectacular, ¿no? Dicen que no hay peligro, no habrá peligro. Pero como un magarrote, el sphincter, ni para adelante ni para atrás, ¿eh? Como ha dicho, a culo apretado, ¿no? Sí, sí. Así que nada. Con esto ya voy a acabar el vídeo de hoy y vamos para... Y bueno, me voy a poner a montarlo en un momento y espero subirle hoy jueves. No sé si dará tiempo. La hora a la que llegue arriba, pues no lo sé, porque aquí cobertura... La que tenemos es 3G, así que no sé si llegará a subirse hoy. Si no, ya sobre la mano. Bueno familia, nos vemos. Dale aquí con la mano, dale con la mano. Bueno familia, no podía acabar el vídeo de hoy sin poneros aquí a quien tengo de compañero de urbanización. Aquí hay al gran Pablo Villa. Sí, yo soy de la 138. Yo de la 125, así que estamos ahí a la bala. Me emprende uno del otro. Compañero de chalet. Así que nada, a disfrutarlo. Esto para ti, un paseo. Bueno, no, un paseo no. Son 90 kilómetros y 7000 metros de nivel positivo, así que bueno, va a ser una aventura por lo menos larga. Yo apuesto por él, ¿eh? Bueno... Gracias, ¿eh? Un placer. Nada, gracias a ti. Un placer. Un placer.